¡Bien! ¡Bien! ¡Ale, papi llévate la mía! ¡Ale, papi llévate la mía! ¡Hola! ¿Lista para rodar? ¡Lista! ¡Feliz cumpleaños tía Gordy! ¡Que cumpla muchos, muchos más! ¡Muchas bendiciones! ¡Feliz cumpleaños tía Gordy! La quiero mucho La estamos pasando bien chida acá y estoy agradecido que estoy acá festejando con usted ¡Feliz cumpleaños! ¡Mmm! ¡Muchas bendiciones! ¡Feliz cumpleaños tía! ¡Te amo! ¡Muchas bendiciones! ¡Que siga cumpliendo muchos años más! ¡Feliz cumpleaños tía Gordy! ¡Que se la pase chido! ¡Y que cumpla muchos más! ¡A ver cuándo la alcanzamos! ¡Feliz cumpleaños hermana hermosa! ¡Te amo! ¡Que cumplan muchos años más! ¡Feliz cumpleaños mi baby hermoso! ¡Precioso! ¡Te quiero mucho! Espero que disfrutes tu día a lo máximo y pues que no siempre se cumple 26 años ¡Así que échale ganas! ¡La lucita! ¡Y happy birthday! ¡Es un papi pero es grande papi por eso! Tengo palabras quiero llorar de alegría Gordy Carrala happy birthday ¡Te quiero! ¡Te adoro! ¡Te amo! Te deseo lo mejor en la vida ¡Besos! ¡Abrazos! ¡Pues podemos ver que ya todos estamos listos para arrancar! ¡Dar inicio a este Gordy's Bike Party! ¡Es un gran honor poder ser parte de esto! Tía Gordy le deseo de todo corazón que disfrute este día porque es un día muy especial para usted pero también que disfrute mucho su vida su vida parte muy importante para nosotros en nuestras vidas también usted está en un pedacito de nuestro corazón porque es una gran persona de verdad le deseo todo lo mejor en lo que le reste de vida lo que Dios quiera que vivamos juntos ¡Feliz cumpleaños! que la adoro, que la amo ella sabe lo mucho que la estimo lo mejor una segunda madre para mi personas que siempre han estado desde mi infancia apoyándome, queriéndome, amándome queriéndome lo mejor los valores, cariño y amor la adoro, la amo que Diosito me la guarde muchísimos años más yo voy a ser su hija cuando usted esté viejita yo la voy a cuidar tía de todo lo lindo que se ha portado conmigo la amo señores ya se llegó la hora es hora de irnos ya estamos más que listos para arrancar vámonos ¿cómo vamos? ¡Woo! 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 ¡Woo!